Hola, bienvenidos a este nano curso el cual se titula innovación y liderazgo educativo. Durante este nano curso veremos varios temas que de seguro nos va a servir para poder afianzar y podernos transformar en ese líder que tanto nuestra institución educativa nos necesita. Ahorita vamos a hablar acerca de la estructura que tiene este nano curso y los temas que veremos. Este nano curso se compone de tres sesiones. La primera sesión es reconocer y saber qué es innovación en términos generales. El segundo tema es saber qué es innovación pero enfocado en el entorno educativo. Y como tercer tema en nuestra primera sesión es ver un caso de éxito en el entorno de la innovación. Para nuestra segunda sesión veremos tres temas, el cual nos acompaña el primer tema de saber qué es el liderazgo en el entorno educativo. Segundo tema, características de un líder innovador. Y el tercer tema de esta segunda sesión es cualidades de liderazgo educativo. Ahí pasaremos a nuestra última sesión que también se compone de tres temas. El primer tema de esta tercera sesión es conocer los estilos de liderazgo innovador. Como segundo tema, tenemos un liderazgo innovador para la generación del milenio. Y finalizamos con saber qué es el líder transformacional. Entonces, los invito a que por favor nos acompañen y nos gocemos estas tres sesiones en el cual hablaremos acerca del liderazgo educativo y la innovación. Ustedes se preguntarán en dónde puedo aplicar toda esta serie de conocimientos que veré a partir de este nano curso. Muy fácil, lo podemos aplicar en nuestro entorno profesional, en nuestro entorno laboral y claramente en nuestro entorno personal. Muchas gracias.